Hola, ¿qué tal? Soy Mendes Cabrera, este es su canal de YouTube Somos Frontera. Falleció en la mañana de hoy, lunes 17 de julio, en Montecristi, el exgobernador Fadí Batista, quien fuera un alto dirigente político, miembro del Comité Central del PLD. El presidente provincial del partido de la Estrella Amarilla, Miguel Bejarán Tito, lamentó el fallecimiento de José Antonio Batista, miembro fundador de esa parcela política en la provincia de Montecristi. El funcionario dejó colgado un mensaje en su cuenta de Facebook, donde mostraba su pesar por la pérdida a destiempo de quien describió como su amigo. Con hondo pesar, pasó por la pena de informar el fallecimiento de Fadí Batista, compañero de Mil Batallas, dirigente abnegado, forjador de nuestro partido, amigo y leal servidor de su pueblo, ciudadano y padre comprometido con producir y dar lo mejor para su patria. Adiós, amigo y compañero, en paz descanso. Fue el escrito que colgó el ingeniero Miguel Alejandro Bejarán en su cuenta de Facebook. ¡Gracias!